¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock Majesty. El día de hoy vamos a hablar de lo frustrante que es tratar de conseguir y comprar boletos hoy en día y especialmente para tours de alta demanda, como lo es la próxima reunión de Blink-182 que acaban de anunciar que vuelven con su alineación original que incluye al guitarrista y vocalista Tom DeLonge. Ahora, el bajista Mark Hoppes intentó comprar boletos él mismo para tratar de ver cómo era la experiencia y curiosamente los acabó perdiendo después de ya tenerlos en su carrito de compra. Ahora, Blink-182 acaban de anunciar el regreso de Tom DeLonge la semana pasada y vino acompañada de fechas masivas por todo el mundo junto con una nueva canción llamada Edging que viene acompañada de un video. Si no lo han visto, es una canción muy divertida y más que nada, si eres fan de Blink-182, da mucho gusto ver a Tom DeLonge de nuevo junto con la banda, todos ellos felices y escuchar esa voz tan chillona de Tom que tanto queremos. Y bueno, la gira empieza en México en marzo y tristemente muchos fans se están quejando de los costos tan altos que está manejando Ticketmaster por su plataforma de costo dinámico que en teoría es para espantar a los revendedores, pero lamentablemente solo está afectando a los fanáticos que quieren ir a ver a sus bandas favoritas. Y aparte de eso, se está volviendo muy complicado tratar de asegurar un par de boletos. Y como mencionamos hace rato, hasta el mismo Mark Hoppus le costó asegurar unos boletos. Y en cuanto al costo, él dice que ellos no tienen nada que ver con la plataforma de precio dinámico de Ticketmaster y que ellos solo quieren dar el mejor show posible al mejor costo posible. Pero, la semana pasada, Billboard reportó los costos del pre-sale para los shows de Blink-182 del 2023 y están carísimos. Por ejemplo, estar en pista están en costos de alrededor de $600. Y por ejemplo, en su show de Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, hay costos de los más bajos como en $500 y los más altos en $1,400. ¿En serio? ¿Por un show? Yo creo que es demasiado, está exagerado. Y quizás aquí es donde a los artistas les convendría buscar alternativas distintas a Ticketmaster. Recuerdo muy bien que Pearl Jam intentó hacer esa lucha en su momento y yo creo que una banda tan poderosa como Blink-182 podrían buscar la forma de hacer esa venta distinta, ¿no? O sea, a través de su página de internet. Ya sé que es muy complicado manejar toda una red de venta de boletaje y por eso existe algo como Ticketmaster. Pero no lo sé, yo creo que sí convendría buscar alternativas para los fans, para que ellos puedan conseguir un boleto de forma más sencilla y a un costo más accesible. Al carajo Ticketmaster y su mochada que se llevan. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Dejen sus comentarios de ustedes qué opinan de estos costos tan altos que está manejando Ticketmaster para la reunión de Blink-182. Ustedes si pagarían por esos costos tan altos, ¿intentarían asegurar sus boletos para la reunión de Blink-182 en este precio? Y también dejen su comentario de qué opinaron de la nueva canción y video de Blink-182. A mí no se me hizo un mal track, creo que es un track divertido, pegajoso, pero sí me interesa mucho saber qué hicieron en el resto del disco. Y también, si no están suscritos al canal, por favor háganlo, lo agradeceríamos mucho y aparte estamos sacando contenido de forma regular. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Rock Majesty.